Hoy, en Estudiar Uncuyo, te presentamos a Fanny Durie, una estudiante francesa que está realizando una pasantía en el SICUNC, el Centro de Información y Comunicación de la Universidad. Además, te invitamos a recorrer la Expo Educativa, el espacio donde año tras año te vas a encontrar con toda la oferta de carreras de la Uncuyo, la UTN y DGE. Pablo Seidel nos presenta el proyecto La Universidad en la Recuperación, Difusión y Formación de los Procesos de Identidad y Memoria Colectiva. Y, como siempre, te acercamos a la oferta académica de la universidad. Hoy, te presentamos las carreras de Ingeniería en Industrias de la Alimentación y la Licenciatura en Ciencias Básicas con Orientación en Biología. Aquí comienza Estudiar Uncuyo. ¿Y vos, ya elegiste qué carrera vas a estudiar? Bienvenidos a Estudiar Uncuyo, el programa que te acerca a todas las carreras y servicios que la universidad tiene para vos. Y hoy, en el quinto programa, estoy, como siempre, muy bien acompañado de mi amiga Day. ¿Cómo andás, Day? Hola, Ale. Muchas gracias. Muy bien acá en el Julio Le Parc, en la Expo Educativa. ¿En la Expo Educativa? ¿Por qué no me contás un poco de qué se trata? Es el espacio en donde se ofrecen toda la variedad de carreras que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, de los institutos de la DGE y de la UTN. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¿Querés que hablamos a verlo? ¡Vamos! Dale, vení. Estoy acá con Facundo, que es de, por lo que veo, del DAT, ¿no? Sí, del DAT. Buenísimo, Facu. ¿Y por qué estás acá en la Expo? Porque, bueno, mi mamá y mi hermana vienen a ser informantes acá, me podían traer y la verdad que me interesaba averiguar de todas las carreras a ver qué voy a seguir en mi futuro. Buenísima. ¿Y viniste por alguna carrera en especial o, más que nada, a ver todo el abanico de opciones que tenés para estudiar? Yo ya estaba interesado en ciencias económicas, pero de paso pasé por todos lados a ver qué había, a ver qué me podía llegar a interesar también. No, la verdad que me confirmó el gusto por ciencias económicas, muy informado los chicos, me sacaron todas las dudas, así que estuvo muy bueno, la verdad. ¿De qué colegio son? Del Colegio Nacional, en San Martín. Colegio Nacional de San Martín. ¿Cómo? Bueno, ¿se vinieron desde San Martín hasta acá a la Expo? Sí. ¡Qué bueno! ¿Cómo es tu nombre? Abigail. ¿Y el tuyo? Macarena. Macarena de Abigail, perfecto. Estamos acá en Estudiar Uncuyo. ¿Cómo se enteraron de la Expo? En la escuela pusieron un cartel. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué van a estudiar? Y yo estaba viendo... Nosotros estamos en la modalidad de Arte y Diseño, entonces bueno, estábamos viendo todo lo que está ahí para guiarnos más o menos, cómo vamos a hacer. ¡Qué bueno! ¿Y vos también Arte y Diseño? Sí, yo estaba viendo más que nada todo lo que tiene que ver con el diseño y el arte, aparte también de lengua y todo lo que es eso. Ahora queríamos ver si nos dijeron que por alguno de estos locos había un test vocacional, porque por ejemplo yo no estoy muy convencida, ella sí porque no sé, pero yo no estoy muy convencida. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Tu nombre? Eliseo. Eliseo. Agustín. Agustín, perfecto. Veo que están acá en la Expo Educativa. ¿Cómo fue que te enteraste de la Expo? Porque mi vieja me dijo que venga y vine. ¿Tuviste que venir? ¿Y vos? Lo vi en el diario y aparte mi mamá también trabaja en la Universidad Masa y me contó que se iba a hacer la Expo acá. Quiero estudiar, así que tengo que venir por lo menos a ubicarme en algo. Estamos acá con Nerina y Dayana que nos van a contar cómo es su experiencia acá en la Expo Educativa. ¿Cómo andan, chicas? Todo bien. Todo muy bien, disfrutando, averiguando mucho. Perfecto, buenísimo. ¿Qué andan averiguando? Yo hago vacía y ella está un poco perdida, pero bueno. Pero estoy más en comunicación social. ¿En comunicación social? ¡Qué bueno! Vos sabés que yo estudio comunicación social ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y qué rama de la comunicación es la que más así te llama la atención? Todavía no lo sé, eso me quería averiguar justamente. Saluden ahí, esto fue estudiar un culo, mirá. Muchas gracias Ale. Ahora nos vamos a San Rafael, a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria para conocer la carrera de Ingeniería en Industrias de la Alimentación. Mirá. Mi nombre es Cintia Farina y estoy en quinto año de Ingeniería en Industrias de la Alimentación. Vanes Ibarra, estoy en la carrera de Ingeniería en Industrias de la Alimentación. Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. La carrera la elegí porque me gustaba mucho la química y vengo de una escuela técnica química y tenía profesores que eran ingenieros en la industria de la alimentación y bueno, me gustaba lo que ellos daban, lo que me enseñaban y lo que me transmitían y bueno, por eso la elegí porque me gustaba mucho también el proceso de los alimentos, las conservas y todo eso. Elegí esta carrera primero porque antes de empezar la facultad, hice una visita a la facultad y me gustó, me gustó cómo estaba armada, me gustó la planta piloto, el equipamiento que tenía, el laboratorio que estaba muy equipado y lo que más en realidad me gustó es que sobre todo en los últimos años se puede elaborar y se puede procesar acá la facultad. Entonces nosotros antes de salir afuera a trabajar, tenemos ya una experiencia, si bien es a pequeña escala, chiquita, la planta piloto, ya tenemos una experiencia laboral, digamos, hemos trabajado en equipo, sabemos qué hacer, qué no hacer, qué criterio tener y después una vez cursando ya me di cuenta que sí, que me gusta y que en el laboratorio hay prácticas que están re buenas. Cuando me vine a estudiar, el PRE lo hice viajando y bueno, después salió la posibilidad y me vine a alquilar con unos chicos. Fue todo un cambio, venirme a vivir acá con otros chicos lejos de mi casa y bueno, y todo el cambio que implica empezar la facultad que fue un salto enorme de lo que era el secundario. Soy una zona rural, entonces la facultad fue como un cambio bastante grande. Y en todo en realidad, porque uno entra y no sabés, no sabés cómo te van a tratar y a mí me dijeron, en la facultad vos vas a hacer un número más, no vas a tener amigos, los profesores no te van a tratar bien. Y a mí personalmente no me pasó, al contrario, mis amigas ahora son las amigas de la facultad. La facultad ofrece grandes posibilidades, gran contención, hay comedor, tenemos una biblioteca muy amplia donde hay computadoras, internet. El poder acceder a un libro es súper sencillo, o sea, pagás una cuota mínima, tenés accesos a becas de fotocopias, de bibliotecas. Es una carrera re linda, re amplia, que incluye muchas cosas y aparte es una carrera estatal y acá se te ofrecen muchas cosas. En mi caso me resultó un poco difícil, hubieron materias que me costaron mucho, sobre todo las de los primeros años, las básicas, física, matemática, esas materias me costaron mucho. La carrera en sí es una carrera difícil, es ingeniería, pero lo bueno de estas facultades es que vos podés hablar con los profesores, acordás un horario de consulta, hay tutorías en los sobretopas, en los primeros años, porque los chicos a veces en los primeros años no entienden lo que es el parcial, lo que es el final, promocionar, regularizar. Entonces hay como todo un apoyo de parte de la facultad para que, sobre todo los chicos de primero, se ambienten, se organizen. Y después cuando pasas a segundo, tercer año, ya los profesores te tratan de otra manera, ya en el nivel superior, en cuarto o en quinto sos prácticamente un turomán. Cuando llegas a cuarto, a quinto, que tenés las materias de la especialidad, esas no me han costado y son las que más me gustan y bueno, y menos mal, gracias a Dios que perseveré porque el final es lo que más me gustó. El tema de ingeniería, industria y alimentación me gustó porque acá en San Rafael hay trabajo, yo no quería irme a otro lado. Y acá en la zona hay fábricas, hay industria, hay secadero, hay bodegas. Si bien no es nuestro campo de acción específico, pero está bueno. Es campo para trabajar, hay bastante. Y si bien uno piensa futuro, está bueno pensar en ser uno el propietario de su propia empresa. Entonces, siendo ingeniero, uno ya tiene, si bien nos faltan muchas cosas todavía, tenés una buena base como para empezar a producir tus propias cosas. La facultad te da todas las herramientas básicas como para empezar. Si le gusta y si es lo que quiere, o sea, si va a perseverar, le va a poner las ganas, o sea, hay que estudiar mucho. Pero es re linda, mi ingeniería en alimentos me encanta y cada vez me fascina más. Está bueno, la volvería a elegir. En el próximo bloque conocemos a Fanny Durie, una estudiante francesa que está realizando una pasantía en el Sikung. El Centro de Información y Comunicación de la Universidad. Y, como siempre, te acercamos la oferta académica de la Universidad. Ya volvemos con más Estudiar un Culo. Volvemos con más Estudiar un Culo. Recordá que si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer en nuestra página web o en nuestro Facebook que aparece acá en pantalla. Ahora, nos vamos con Day. Nos encontramos acá con Fanny Durie, estudiante francesa que está de intercambio en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, muchas gracias. Entonces, contanos a todos, ¿qué estás haciendo acá en Mendoza en la Universidad Nacional de Cuyo? Pues estoy de pasantía para unos meses. Llegué a finales de febrero y en teoría me quedó como cuatro meses, pero al final lo he alargado un poco. Y, pasantías, ¿en qué espacio de la universidad? Contanos más concretamente qué estás haciendo, en qué área de la universidad. Pues estoy en la área de audiovisual. Y eso este año he hecho como comercio logística, que no tiene mucho que ver, pero estoy más bien en comunicación. ¿Y cuáles son las tareas que desarrollas? Pues, trato de encontrar como intercambio con otras universidades dentro de América Latina, América del Sur, para compartir contenidos también audiovisuales y eso. Bien, ¿y cómo fue que surgió esta iniciativa de venirte hacia Argentina y más concretamente a la universidad? La verdad es que mi universidad en Francia, que es la Universidad de Bayonne, tiene como convenio con esta. Así que fue como por casualidad que estaba buscando una pacientía en mi universidad de Bayonne, me propusieron esto y así fue. ¿Cómo ha sido esta experiencia acá en la universidad? Pues muy linda para mí, siempre que se puede moverse y conocer otra manera de vivir, otra manera de, no sé, de actuar, que, claro, a nivel cultural es muy distinto. Me parece muy interesante y, sí, claro, o sea, yo siempre que puedo ir, pues voy. Bien. Pues la verdad es que lo que más me impactó fue la amabilidad de la gente. Todo el mundo ha sido como muy, muy bueno conmigo y eso que de verdad no sé si en Francia estamos tan altruistas y tan amables. ¿Y qué te ha parecido el centro universitario? Pues la verdad es que es muy grande. Yo, hay universidad así, grandes también en Francia, pero yo siempre he estado en universidad como más, más chicas y eso que es muy verde y siempre se hace el tiempo. Acá es buenísimo, así que sí, muy lindo. Bueno, me alegro que te haya gustado. Muchas gracias Fanny por compartir con nosotros tu experiencia. Ahora te cuento que acá en el programa conocemos carreras de la universidad y te invito a que veamos juntas la carrera de licenciatura en Comunicación Social. Mirá. Mi nombre es Nicolás de la Reta, yo soy estudiante de Comunicación Social, en este momento estoy en cuarto año. Yo soy egresada de Comunicación Social, egresé en marzo de este año. En el último año yo elegí el ciclo de orientación hacia la comunicación organizacional. Desde el 2010 trabajo en la Secretaría de Extensión de la Universidad en la parte de Comunicación Institucional. Elegí la carrera de Comunicación Social más que nada por el interés que tiene la sociedad. Comunicación Social es una de las carreras que más injerencia tiene la sociedad. Tiene una carga de responsabilidad bastante grande en cuanto a este tema. Y como siempre me gustó lo que tenía que ver con las relaciones sociales, con la comunicación, el periodismo. Bueno, elegí esta carrera. La carrera hoy en día tiene dos orientaciones. Tenemos la orientación en medios de comunicación y también tenemos la orientación en institucional. Esto nos permite la posibilidad de trabajar en medios de comunicación, hacer el trabajo de un periodista, de un comunicador. Pero también nos permite trabajar en instituciones públicas y privadas, realizando la comunicación interna y externa de esta institución. Nosotros acá en Comunicación Social tenemos una particularidad y es la base teórico-práctica que tenemos, pero además la base ideológica de materias sociales que tenemos. Esto en la carrera es muy bueno porque te da una amplitud y una gran cantidad de herramientas que no te dan en otro lado. Igual a la hora de salir al campo laboral te encontrás con herramientas que otras personas no tienen. Es una carrera muy amplia. Por ahí no tenés una salida laboral puntual. No es como en otras carreras, como por ejemplo la carrera de contador público. O cuando estudias contaduría, el día de mañana te desempeñas como contador. Nosotros en Comunicación Social, una vez que nos recibimos como comunicadores, tenemos una gran amplitud de tareas para realizar. Podemos desempeñarnos en comunicación, en los medios, en las instituciones. Podemos dar clases, nos podemos dedicar a la docencia. Esto también es importante. Como comunicadora social, tengo un gran campo de trabajo. No solo en el área institucional, armando boletines informativos, editando videos, gacetillas de difusión, sino también que puedo trabajar en los medios de comunicación, en la radio, como en la prensa gráfica y también en las redes sociales, que es una nueva beta que se está abriendo para los comunicadores sociales. Tenemos materias que nos enseñan a trabajar con la imagen de una empresa. Nosotros podemos diseñar los eslogans, podemos diseñar todo tipo de objeto que tiene una empresa a la hora de difundirse. Tenemos materias teórico-prácticas como fotografía, medios gráficos, tenemos el taller de radio, de cine, de televisión. Pero además tenemos una base ideológica importante. Tenemos una cantidad de materias sociales, sociología, psicología, tenemos antropología, metodología, filosofía. Destaco estas materias porque por ahí son las herramientas que nos hacen ser distintos de otras carreras. La carrera no es pesada. Las materias no son largas, no necesitas mucho tiempo de estudio. Si vos tenés algún trabajo o alguna actividad particular, podés llevarla en conjunto con la carrera. Nuestra carrera es una carrera que depende mucho de la práctica, de la voluntad y del compromiso de cada uno. Yo creo que hay que tener una cierta vocación para estudiar comunicación. Ser un buen comunicador social, saber transmitir la realidad, saber informar bien para poder construir una buena noticia que refleje la realidad, hay que tener la vocación. Respetar a la otra persona, a la persona a la que le estás hablando, porque no es solamente una comunicación unidireccional, no es que yo doy un mensaje, sino que se construya, entre todos construimos los mensajes. Y entre todos, a través de esos mensajes que se construyen, también se construya la realidad. Por eso el rol del comunicador social en la sociedad es muy importante. Desde el lugar donde lo ejerce y desde el papel que le toque jugar, es muy importante. En el próximo bloque, Pablo Seidel nos presenta el proyecto La Universidad en la Recuperación, Difusión y Formación de los Procesos de Identidad y Memoria Colectiva. Y además, conocemos la Licenciatura en Ciencias Básicas con Orientación en Biología, que podés estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ya volvemos con más Estudiar en Ciencias Básicas. Ahora te presentamos una entrevista con Pablo Seidel, director de un proyecto sobre memoria, verdad y justicia que he llevado adelante desde la Universidad. Mirá la nota. La Universidad incorpora los contenidos de derechos humanos después de décadas de estar ausente en este sentido y lo hace a través de un proyecto el cual finalmente pone de relieve la memoria, la verdad y la justicia a través de materiales educativos en donde quedan a disposición de todas aquellas facultades que quieran utilizarlo. Los materiales educativos son un libro, un documental, un interactivo, cartillas didácticas y un curso virtual hecho desde la modalidad a distancia en donde actualmente se está dictando en cuatro carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Arte y Diseño, en los cuales ya han pasado 2.500, 2.700 preingresantes a estas facultades. Estos materiales fueron realizados a partir de la combinación y articulación de cinco facultades las cuales junto con los organismos de derechos humanos indagaron sobre el proceso, historia de los organismos de derechos humanos y en ese momento, estamos hablando a partir del año 2010, hubo dos hechos fundamentales en Mendoza para que finalmente la universidad incorpore los contenidos de derechos humanos que fueron los juicios que se iniciaron, en ese momento se ventilaban las causas en el juicio de San Rafael y las excavaciones que finalmente el equipo argentino de antropología forense se instala y hace las irrupciones en el cementerio de la capital con exhumaciones para ver si efectivamente había ahí restos de compañeras y compañeros desaparecidos. El proyecto se denomina Recuperación, Formación y Difusión de los Procesos de Identidad y Memoria Colectiva. Un proceso de recuperar cuáles fueron los pasos que dieron los organismos de derechos humanos, la resistencia de su lucha, particularmente en Mendoza, parte desde ahí para después con las tareas puntuales y concretas que desarrollan ellos tanto en el cuadro 33, en la recuperación de los restos y todo lo que se desarrolla en los juicios. El genocidio que se vivió en todo el país, que tiene una referencia latinoamericana histórica, pero particularmente lo que sucedió aquí en Mendoza. Y también hay una parte histórica que la tomamos y la ponemos en conocimiento, que la universidad también fue parte y sufrió todo lo que la dictadura cívico-militar puso como forma de control en la Argentina. Todos estos materiales, todos, están digitalizados y se encuentran en el reservorio de la biblioteca de la universidad. Todo este trabajo dejó sentadas las bases que para adelante deba seguirse realizando toda una serie de actividades, que entre ellas la de la realización de materiales educativos en la materia, en un módulo transversal para todas las carreras, para todas las facultades dentro de la universidad, que se convierte en un curso que está a disposición para todo el sistema educativo y fundamentalmente para los últimos años del nivel medio. Aparte de todo lo que alrededor se sigue realizando, talleres, disertaciones, señalamientos, y todo esto es lo que va alimentando la construcción, recreación e innovación también para poder dar una problemática que es fundamental para la formación de un egresado de esta Universidad Nacional de Cuyo. El haber pensado en un destinatario de entre 15 y 16 años a 20 años y dentro del sistema educativo, para nosotros fue un desafío y fue una investigación en acción. El acto de memoria que nosotros estamos haciendo a partir de que la Universidad hace transferencia en esta problemática, los jóvenes lo toman, lo recrean, lo devuelven y hablan desde su lugar. Creo que el grado de interpelación que hacen ellos hacia la historia reciente y hacia el sentido de justicia que han podido incorporar a través, a raíz de vivir en nueva democracia, a nosotros nos termina impactando. Ahora nos vamos a conocer la licenciatura en Ciencias Básicas con Orientación en Biología que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Mirá la nota. Mi nombre es Analia Redondo. Yo estudié en el ICB, la carrera de Licenciatura en Ciencias Básicas con Orientación en Biología. Gabriela Ponce, tengo 23 años y estoy estudiando el profesorado en Biología en el ICB. Soy alumna avanzada, a punto de recibir. La Biología siempre me gustó, siempre me gustó la vida, el origen de la vida, los seres vivos. Me apasionó eso. Siempre me gustó la matemática y la biología y cuando me empecé a introducir en la secundaria, al tener más materias biológicas, me gustó más la biología. Por eso me metí a estudiar el profesorado de Biología. Se puede estudiar la carrera de profesorado en Ciencias Básicas con Orientación en Biología y Licenciatura en Ciencias Básicas con Orientación en Biología. Entre el profesorado y la licenciatura, en realidad al principio no sabía bien y a medida que empecé a cursar me di cuenta que me gustaba más lo del profesorado y después empecé a hacer las materias pedagógicas, las orientadas al profesorado y ahí es donde como que me convencí de que realmente me gustaba el profesorado. Tenemos los primeros años que son ciclos básicos y después tenemos los ciclos orientados que ahí ya se especifican más hacia la biología y hacia las distintas áreas de biología. Lo que uno estudia es todo lo que tiene que ver con la vida, ya sea la vida vegetal, la vida animal, los hongos, las bacterias, la clasificación, cómo se clasifican las plantas, los animales, también estudia la fisiología, cómo se comportan, cómo se adaptan al ambiente, los insectos y su adaptación al ambiente. También se estudia la biología celular, la biología molecular. El cursado es más o menos intenso, pero fructífero, digamos, sirve venir al cursado. Voy a trabajar desde una empresa, haciendo estudios ambientales, hacer investigación, hacer un posgrado en biología, dar clases a nivel terciario y universitario. Cursar en el ICB fue muy lindo porque uno se encuentra con gente que le gusta lo mismo que a uno, que le apasiona lo mismo que a uno y a la vez dentro de, digamos, lo que me gusta a mí, que sería la biología, uno encuentra gente que le gustan distintas cosas, que le gusta la biología vegetal, que le gusta la entomología y uno también aprende a querer otras cosas, digamos, a gustar, a que a uno le gusten otras cosas también. A alguien que le interese estudiar biología, le diría que no piense que solamente biología es dar clases, sino que es también hacer investigación o trabajar para empresas y dedicarse a otras cosas, que no solamente es dar clases en secundario, que es lo que la mayoría piensa. Le recomiendo que si le gusta, que aunque le cueste, que siga hasta que lo pueda lograr. Así llegamos al final de nuestro quinto programa. Se nos pasó realmente volando. Nos divertimos mucho acá en la Expo Educativa. ¿Te parece que en el próximo programa veamos un poquito más todavía? Me parece perfecto. Bueno, no nos extrañes mucho. Dentro de siete días nos volvemos a ver. Acá, en el viernes. En el próximo programa... El Flaco Suárez, el gran artista mendocino, recorre con nosotros su historia en la Uncuyo. Y como siempre, toda la oferta de carreras de la universidad en siete días. Aquí, en Estudiar Uncuyo. Descríbete a los próximos días. CC por Antarctica Films Argentina